Hoy, vio un perro hambriento en la calle, muriendo de frío y con garrapatas. A su lado, un abuelito que ya estaba ancianito, y en la radio, vio una guerra entre marcianos y cavernícolas. Cuando venía en la locomoción colectiva, un pequeño me preguntó ¿Qué podemos hacer con este mundo tan cruel? Y yo le dije Ríe, ríe, aunque tengas pena, solo ríe, ríe, ríe como hiena, solo ríe, ríe, aunque no se pueda, solo ríe, ríe, lleno de problemas, agobiado y sin hogar. Porque en la vida siempre vas a fracasar, porque mañana también estará nublado, porque no eres musculoso, porque no eres talentoso, en la vida siempre vas a fracasar.